Presidente de CIEMEP, en representación de Diputación Bosque de la Categonia, el ingeniero Jorge Rosados, también se encuentra presente, la ingeniera de forma Alejandra Verdejo, de Senasa, por parte del Ministerio de Autoindustria y de la Nación, el señor Nicolás Lucas. También agradecemos la presencia del Presidente del Honorable Consejo de Liberantes, el contador Jorge Yunchen, como también de los concejales, Fabiana Vázquez y también integrantes del Ejecutivo del Municipio de Trevín, como es el caso del Secretario de la Ciencia.